Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hace cosa de unos 20 minutos como estamos viendo justamente por aquí Han sacado un nuevo trailer de Squad, ¿vale? Que es una Squad en este caso, para la gente que sea un poco, bueno, porque sea nueva o que simplemente solamente juegue y tal Las Squad en Rainbow Siege son equipos dentro del juego que a nivel de juego no tiene mucho que ver porque está un poquito igual Pero a nivel de historia, pues hay una historia, ¿vale? Ya traeré esas historias como tal en vídeo próximamente Pero antes decir que tenemos una nueva escuadra, como estáis viendo justamente por aquí Llamada Squad Viper Strike, vamos a verla justamente por aquí Dice, descubre el nuevo Viper Strike, la nueva escuadra Viper Strike, dirigido por el especialista Ivana En este caso Ivana es la jefa, ¿vale? El jefe de este grupo Son la primera opción para cualquier misión que exija precisión quirúrgica Dice, sintoniza el día 18 o sintoniza el 18 de febrero el canal de Rainbow Siege como tal Para aprender o saber más información acerca de lo que se viene en esta, bueno, en esta temporada ¿Vale? Amigos, estoy grabando justamente esto en directo Estoy ya en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Por si queréis venir a verme, ¿vale? Justamente voy a aparecer justo por aquí, así que hola, buenas tardes Aquí está la gente comentando en el chat y todas esas cosas Joder, no hay nada de delay, ¿eh? Que locura, fíjate Pero bueno Amigos, vamos directamente ya a ver el trailer, ¿vale? Desde aquí, bueno, Squadra, como queráis llamarlo Vamos a quitar esto por aquí Pispus, pispas Vale, decir un par de cosas El trailer como tal lo vas a ver con sus tutores en español Vamos a intentar sacar cosas, ¿vale? Yo tengo que decir que no tengo ni idea de lo que se viene aquí, ¿vale? Porque no tengo ni idea Pero bueno, desde el primer día ya estamos viendo Que tanto Ivana ¿Qué coño es esto? Esto es un nuevo Bueno, tanto Ivana como Azami están dentro de esta Squad ¿Vale? Porque, bueno, lo acabo de decir Y porque están aquí las Azamis O los Saringans, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? No sé, los cuchillos, no me acuerdo ahora Pero bueno, vamos a verlo Que yo me intuito y algo Y vamos al lío Venga, tres Due Vamos a subir un poquito Ahí vamos No comento nada Luego lo vemos el tío ¡No vamos al ir! ¡Ya vamos! ¡Uh! ¡Qué guapo, ¿no, gente? ¡Mobo! ¡Qué chulo! Vale, vamos a verlo ahora un poco más... Bueno, en este caso pausándolo y viendo cositas Por cierto, tendré drops desde el día 7 hasta el día 13-14 de febrero, ¿vale? Igualmente vais a mi directo, ponéis encamación drops, encamación inventario y ahí ves todo, ¿vale? Estaré desde el día 14 al 20 justamente aquí viendo esto en persona, ¿vale? Dice por aquí que la revelación final o la revelación total será el día 18 de febrero Yo aquí ya estaré en Canadá, ¿vale? Viendo el Six Invitational Que para la gente que no lo sepa, el Six Invitational es la competición más grande de Rey Musichich Y se hace siempre allí en Canadá, en Montreal Y allí es donde se va a presentar todo el año al completo, ¿vale? Van a decir cuáles son las nacionalidades del año 8, es decir, de todo el 2023 Vamos a ver qué cambios vienen y tal, pero bueno, vamos primero con esta vaina Vale, ¿esto qué cojones es? Porque esto se supone que es el tron de flores No es ni por asomo tron de flores Vamos, no me suena absolutamente nada, o sea que esto tiene que ser nuevo, la verdad Perfecto, me habéis dicho en el chat, ya que estoy haciendo en directo Son los kunais, totalmente, ¿vale? Digo, digo, Saringan no, tío, digo, no, no, no Esto tiene que ser nuevo por cojones Es un dron, literalmente es un dron tuneado Vale, vamos a ver un poquito todo Vamos a ver cuáles son los operadores que tenemos en esta escuadra Vemos por aquí tanto a Zami, ¿vale? Tenemos también a Echo Perdón, yo actualmente soy, bueno, soy Team Nighthane, ¿se llamaba? No, Goseis, ¿vale? Goseis, que es la escuadra que lidera a Caveira Que está también Solís, está No, que en fin es una locura de esa escuadra Pero bueno, tenemos a Zami, tenemos a Echo, tenemos a Docaevi Bueno, aquí por supuesto siempre meten, o sea, todo lo que vemos aquí nunca es al azar ¿Vale? Siempre hay algo puesto perfectamente ¿Vale? Aquí simplemente ponen notas de campo Dice, no sé qué cualificado, o no sé qué pone Bueno, también tenemos a Thatcher por las pens Esto es de mute, la 5 Cualquier teoría o cosa que me podréis decir aquí en el chat La digo, ¿vale? Perfecto Tenemos aquí los, bueno, el aparato que tiran los X-Kairos de Ivana Ahí tenemos unos informes, pero no son legibles para nosotros Ahí están los X-Kairos como tal Uh, mira, aquí también tenemos el esto de Mira Vale, fíjate, esto no lo había visto yo antes Fíjate, aquí tenemos el espejo negro, ¿no? El espejo, sí, el espejo negro de Mira, justamente aquí atrás También tenemos a Capitão ¿Sabes qué significa todo esto, gente? Que vamos a tener cinemática bien potente, tío Bueno, a ver, esto no significa como tal nada Pero como ya sabéis, todos los años en el Six Invitational Se hace una cinemática súper tocha, ¿vale? Además suele durar bastante de la historia de Remus y Siege El año pasado, en el 2022, tuvimos justamente la de las hermanas polacas Es decir, la que enfrentaba a Ella y Sofía Donde se revelaba que Ella iba para justamente el team de Nighthaven Que es el team de Cali También se revelaba la cara por primera vez de Smoke Por cierto, fue una puta locura todo ese trailer Pero bueno, en este que tendremos, de momento no sabemos mucho Tenemos la ballesta de Capi Tenemos la mira por aquí Qué guapo, tío Y el escudo es de Bleach Bueno, Bleach Siempre he dicho Bleach Y se va a quedar así Tiene pinta de ser la más Para mi gusto, de momento, la más tocha, ¿eh? Tiene pinta de ser, de momento, la más tocha El por qué Tenemos a... ¿Cómo se llama la de los médicos, tío? Eh... Go 6... No... Tío, lo tengo, pero lo hice hace poco, tío Además hice una encuesta hace poco De cuál era para vosotros la mejor squad O de qué equipo erais, tío Está guapo que te cagas Wolfgard, gracias Ese era Tenemos el equipo de Wolfgard Que es el equipo como, digamos, médico Así más humanitario, más tal Que está Doc Que está Thunderbird Es como más... Pues eso La más humanitaria Luego tenemos al equipo de Nighthaven Que para mi gusto, para mí, ¿vale? Al menos lo que yo he visto y veo Es que Nighthaven es como el equipo malote ¿Vale? Que es como el equipo de mercenarios Como que van más por el dinero que otra cosa O al menos es lo que yo he visto Un equipo de mercenarios Y luego tenemos el equipo de Go 6, ¿vale? Que es el equipo como tal de infiltración de información Pero ahora aquí tenemos justamente este Viper Strike Para mí, de momento Me parece como más potente, ¿no? Tanto potente Eso sí, esto 100%, gente El nuevo operador lleva esto 100%, o sea, lo digo desde aquí Y yo no he visto todavía nada, ¿eh? Porque a mí la presentación Me la hacen de aquí a unos días más adelante Pero de momento Yo diría que esto Es que esto tiene que ser Del nuevo operador Pero por cojones, vaya O sea, esto no es ni por asomo El Dron de Flores Y no hay nada parecido Al Dron de Flores actualmente en el juego Es que no, que no No me lo creo O sea, es que además Esto que es de aquí No me lo jodas, no No, no, no Esto O la seguridad de aquí Sin saber nada Esto es el nuevo operador 100% Pero está muy guapo todo, ¿eh? Además, si os dais cuenta No tiene todo como la Sí, ¿verdad? No tiene todo como una temática más Del esto De Viper Strike Una temática diferente Así como O son así en estos colores Es que, gente Mira, Flores no puede ser No creo No creo que sea Flores ¿Vosotros crees que Flores? Es que no puede ser Flores, gente No, gente Es que Flores no es, tío Porque Flores lo que tiene Es que Flores no tiene No tiene estas ruedas, tío Es que yo soy un poco frique Para todas estas mierdas Y Flores no tiene ni para somos O sea, el dron de Flores No tiene estas ruedas, tío De hecho, estas ruedas Son muy parecidas A las que tiene Twitch El dron de Twitch Por eso se llama Pichón Muchos de ustedes lo saben Pero se llama Pichón El dron de Twitch Y estas no son ni para somos Sus ruedas, tío Y además tiene arriba Como si os dais cuenta Como si tuviera Yo que sé Que esto puede ser hasta Hasta unas Para mí Para mi gusto Si os dais cuenta Tiene Un palo que es plano Otro palo que como veis Está acabado en punto Y otro palo que es plano ¿Qué significa esto? ¿O que va a desplegar Algún tipo de escudo? ¿O va a desplegar algo? Para mí esto desplica algo O sea, no puede ser Algo explosivo Para aquí va a tener Algo explosivo Como el dron de Flores Esto aquí en un lateral No tiene sentido Y una cámara Además esto Uf, es que pueden ser Tantísimas cosas, tío A mí me imagino ahora mismo De todo, eh Qué locura Por ejemplo Veis aquí que esto Tiene como un mango Típico mango así De maleta que haces así Y para sujetarlo O para cogerlo Y aquí una óptica además Una óptica dorada Uf, no sé Pueden ser mis mierdas, tío No sé, no sé, no sé No, no sé, no sé No, no creo que sea Ningún recuerdo a Twitch Tiene que ser por cojones Eh Un nuevo operador Pero 100% la verdad 100% Es que no es ni por aso, tío No, es que ni por aso Es que parece un dron grúa Literal, eh Es así, tío Eh, estoy intentando ver Lo que pone aquí Pero no pone demasiada cosa Igualmente, gente Vamos a ir dejando Para que hay este viradito Nosotros seguiremos en directo Gua, me puto flipan estas cosas Y además ¿Sabes una cosa? Que además lo he dicho siempre En todos los vídeos Me encanta cuando no sé Lo que viene ¿Sabes? Porque a mí, por ejemplo Esto de normal Eh, me lo pasan antes Eh, directamente Esto de normal Me lo, me lo Debería haber pasado Hace un par de horas y tal O incluso ayer Eh Entonces cuando yo ya lo sé Digo Pues no se me ocurre nada Una vez que lo veo Ya digo Vale, pues Es esto Pero porque ya lo he visto Sin embargo Aquí como no tengo ni idea De lo que es Tengo La cabeza de algo así Que me explota No, no Son sus estos normales Pensaba que tenían como una Una skin diferente Pero no son las normales ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Igualmente Creo que solamente queda ya Una escuadra por descubrir Y creo que es la de Red Hammer ¿Vale? Red Hammer Que iba a ser una escuadra Bueno, que se filtraron Varias skins Pero claro Se filtraron las skins de esas Yo no sabía Ni persona modesta, tío Pues se ve guapo el equipo ¿Eh, tío? A saber qué es lo que hace Ese último, tío Ese primero que acabamos de ver Mola mucho Amigos Vamos a despedirnos por aquí Veremos Bueno, estaremos jugando Red Hammer En directo No, se está muy guapo Y además el logo está guapo Que te cagas, eh Muy... No sé Muy de verdad Tío, muy cof, ¿verdad? Así con la... Una serpiente Que en este caso No sé qué puta serpiente es Una serpiente Vamos a decir La mamba negra, por ejemplo Una así bien potente Pero no, 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 no Una serpiente, una culebra Con un cuchillo ahí Bien potente Nah, nah, nah Pues nada, amigos Nos vemos mucho más por aquí, ¿verdad? Exacto, no vemos nada más Uff, uff Díganme su historia sobre esto Pero esto ni por lo somos de flores Lo digo desde aquí Amigos, un placer Buen like arriba Nos vemos si te viste Con más o menos mejor Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo